Buenos días, presidente, gracias. Preguntarle ayer, el expresidente Trump en un mitin dio su versión del episodio aquel cuando amenazó con imponer aranceles a las mercancías mexicanas, hizo alarde incluso de que logró doblar al gobierno mexicano y decía que usted le cae bien, a pesar de que es socialista. Preguntarle su opinión sobre estas declaraciones. Pues a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo y ojalá y cambien de parecer poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos candidatos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no sólo a todos los mexicanos, a todos los hispanos, que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Ejemplo, que no olviden, que no olviden. Que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blade, que no lo olviden, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden, porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, de la comunidad hispana más grande, 40 millones, los hermanos cubanos son 4 millones, los puertorriqueños, nuestros hermanos también, 5 millones, ese es el órdeno. México, en primer lugar, 40 millones, Puerto Rico y Cuba. Pero lo mismo, tenemos que defender a nuestros paisanos latinoamericanos del Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Guatemala, de todo el continente. Eso es lo que puedo comentar sobre esa declaración. Bueno, fue muy buena la relación, para los que quieran saber más sobre cómo fue la relación con el presidente Trump, voy a hacer aquí publicidad, lo escribí en mi último libro y que está muy puntual, a detalle. Le faltó al respeto, Donald Trump, con estas declaraciones. ¿Se excedió? No, no. ¿Lo considera así? No, no, él es así y hay que ver las circunstancias. No voy yo a polemizar sobre eso, en mi libro cuento cómo fue la relación, porque también los conservadores de nuestro país, internacionalistas, exageran, deben cómo cambian de chaqueta, se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, nacionalistas, en este caso, defensores de los intereses extranjeros. Bueno, ayer vi un mensaje de Krause, hasta de La Palma, de Reforma, pero todo esto es porque están inconformes con la transformación del país, no quieren al pueblo de México, no quieren a la gente humilde, a la gente pobre, no les gusta el pueblo raso, son muy elitistas, son conservadores, nada más piensan en la cúpula, quisieran que no hubiese democracia, sino que se tuviese un sistema político oligárquico. Esa es su verdadera postura política, pero simulan porque son muy hipócritas, entonces se hacen pasar por demócratas, pero no lo son, ellos quisieran un gobierno para los ricos, que el gobierno fuese un comité al servicio, como era antes, de una minoría, y que ellos también sacaran provecho, porque cuánto se llevaba a Krause del presupuesto y los medios de información del presupuesto se entregaba en publicidad como 10 mil millones de pesos y a los grupos de intelectuales orgánicos, se les trataba muy bien, y a los integrantes de asociaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil lo mismo. Entonces, todo eso se terminó, ya no hay corrupción y están muy molestos. Por cierto, creen que les iba yo a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información, a ver si la pones, pero no es lo único, su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna, pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porque este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. ¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación? No sacamos ni el 10 por ciento de los votos. Como se dice en el béisbol, paliza, porque aquí viven, no todos, desde luego, no quiero generalizar, pero sí muchos aspirantes a FIFI y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas. ¿Cuánto vale, no dice, el precio más o menos? 48 millones. 48 millones, es lo que pagó. ¿No eran 24? Aparte, 48 millones. ¿Y cuánto vale actualmente eso? A ver, ¿no tienen una muestra de cómo es? No, pues sí, se rayó. Ese está más abajo, o sea, él tiene más altura, más nivel, más nivelito. ¿Cuánto vale este? 122 millones. Pero que aclare él, ya, con eso. Pero no todos los periodistas son así, la inmensa mayoría viven con muy pocos ingresos. Por eso vamos a apoyar, ya quedamos, a los que no son famosos, a los que no tienen seguridad social, que tienen medios que informan a toda la población en distintos estados, en distintas regiones del país, que no tienen seguridad social y que no tienen tampoco posibilidad de pensionarse para tener atención médica en la vejez. Entonces, sobre eso vamos a trabajar y ya quedamos de que vamos a destinar el 25 por ciento del presupuesto de publicidad con este propósito y vamos a crear el comité con periodistas, mujeres y hombres, que sean los consejeros, para que se haga un buen censo, que se definan las reglas, pero sobre todo que se tomen en cuenta a los que no tienen seguridad social, porque quienes trabajan en empresas de comunicación pues tienen seguridad social. O sea, a lo mejor no todos, pero la mayoría sí tienen seguridad social. Pero hay muchos que trabajan por su cuenta o son medios de periodistas en donde no les alcanza más que para lo elemental. Entonces, vamos a trabajar en eso, porque no es el propósito generalizar. Yo siempre sostengo que una cosa son los dueños de los medios y estos periodistas famosos que se entienden con los dueños, porque en cada medio de comunicación empresarial tienen a uno, a dos, a tres, a cuatro famosos y también ahí en esos mismos medios hay quienes no son famosos y les pagan muy pocos, pero Loret ya lo hemos visto, creo que gana 35 millones al año, como tres millones de pesos al mes, tres millones de pesos. O sea, no sé, pero debe de estar ganando como 15 o 20 veces más que el presidente. Entonces, todo esto es lo que está cambiando y va a seguir cambiando. Gracias.